Cantamos juntos Tantas veces El aniversario Desde nuestro amor Y hoy estoy aquí Tan solo Celebrando Mi dolor Fuimos amantes Una vida Pero esta fecha No cambió para mí Y hoy que es Tu cumpleaños Justo ahora te perdí Happy birthday To you My love Yo no sé Dónde andarás Que Dios te bendiga Ahora Sabrá Dios Hoy donde estás Hoy donde estás Happy birthday To you My darling Nostalgias Tengo de ti Y hoy que es Tu cumpleaños ¿Quién te besará por mí? La, 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 la Gracias.